Tienen aquí a reventarme pero ni siquiera podrán focharme Dicen de que saben rapear mejor que el Johnny Kimball Si están equivocando, díselo, Johanna, joder, que a ti te van a escuchar Sin más, sabes de qué te voy a follar Dicen de que saben mejor que yo rapear Pero no, te vas a equivocar una vez más, tío Sabes de que yo te puedo reventar Me callo así porque si no, no se escucha el instrumental No se escucha el instrumental Y aquí la toma de nuevo la base ¿Quieres una rap o de trap? De rap De rap Paro el vídeo Y empiezo otro ¿Cómo se te ha ido ahí como de pausar? ¿Te las tuyo yo? Va, 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 venga, empiezo yo, empiezo yo, los patrones, va Cuando te digo dos patrones Son verdad, joder, tío, ahora mismo no me hables de asunciones Sabes que te puedo reventar con mis cojones ¿Por qué no? Tú ahora no te pasarán los patrones Te lo suelto así, hermano, tú ahora eres mi socio Me da igual, joder, sabes que soy el nuevo consorcio Te lo suelto así, joder, yo tengo un buen negocio Cuanto me he pagado para que pueda ser tu socio ¿Cómo que te he pagado para ser mi socio? En serio, aquí no me entro, veo ni rapido Solo digo Pero mira, tú eres un mendigo Perdona, amigo Perdona, amigo Te falta hacer el brito Y digo Hermano, te quedaba medio patrón Pero bueno, no soy tu amigo Soy tu enemigo en este juego Te lo suelto así porque yo ahora mismo quemo No me digan nada que te agarro como el fuego Soy así, el puto león Soy el puto MC Vienes de rapero y no podrás ganar contra mí Me dejo a joder, te voy a reventar aquí Te faltó medio patrón Yo me lo paso por ti Dale, dale, dale Dale, dale Aunque tengas pasas por mí Soy yo la mía Vivo en la comunidad de Madrid A ti te falta el cerebro Pero no sabes que es tu alma No pasa nada, tío Este es el rap Te puedes liar Pero no me vayas a insultar Te trabas cuando dices que a mí me va a faltar Medio cerebro A ti te falta descomuniar Sin más, joder Aprende a cantar Me falta medio cerebro Pero a ti te falta del todo Y ya Sabes que te lo cuento así No me pienso que allá Me falta medio cerebro Aquí el cerebro y la voy Ya hay más Con bala y con calma Si de hueco le digo Este es el nuevo Sergio del alma Me inigo Vamos Socio Eran dos patrones Te lo digo aquí joder Quieres que hablemos de sanciones Me da igual tío No me voy a recuperar Eran dos patrones ¿Cuáles te lo vas por el forro A pasarse más tío? A mí me paso por la folla Tus palabras Yo tengo una mente Que la tuya es calabra Te lo suelto así joder Porque no podrás escalar Tengo una montaña Igual yo estoy en la cima Y más Soy el dios Aquí somos dos Uno contra uno Sabes que te voy a penetrar My bro ¿Tocas? Ah Bueno ¡Tres, dos, uno! Aquí es Tomo por los tambores No me tapeo Solo me paso Por los cojones No sé si se ve No sé si se verá Pero yo sé Que te follarán Sabes que tendrías que seguir, ¿no? Mira tío Te lo digo aquí Eran dos patrones Tengo que ensayar joder Así que no me toques los cojones Te lo suelto así Ya te voy a hablar de sanciones Como no te calles Al final te voy a meter Más de guantazos en la cara Me da igual joder Todo el mundo en tu cara Se resbala Porque tú eres un prigomen Te lo cuento así Ni siquiera lo ves Quieres una buena corrida Aquí tienes una recta de tres Tienes 240 y algo suscriptores Ahora mismo te vienes aquí A comerme los cojones Tienes 240 y algo suscriptores ¿Cuántos likes? My brother Mira tío Tendrás muchos suscriptores Todos los que tú quieras Pero ninguno te respetará Como es tremenda Te lo suelto así Porque a mí todo el mundo me quiere Sobre todo los suscriptores Que no son bots Como a ti te llenen A ver tío socio ¿Tú sabes lo que son patrones? En el rap No No Un patrón son cuatro rimas Dos patrones son ocho rimas Y tú estabas haciendo solamente cuatro rimas O sea dos Cuatro rimas ¿Sabes? Es que tengo una bucasillita Pues vete a beber agua Bueno yo voy a enseñar Vale Corta